Desde que ella se fue sigue lloviendo Y también llora a mis ojos Dios mío, don algo por lo que le hice Estás triste, yo te lo advertí Te va a doler, te va a doler Cuando la hayas perdido Y hoy me quiero desahogar Suerte y muerte, suerte y muerte Te digo cuando se marchó Tira, tira, tírame Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierdes No andes jugando con la que te quiere Yo te lo decía y no comía de esa Suerte, suerte, suerte y muerte Suerte para mí, muerte al amor Que fuera feliz, eso me escribió Pero aquel amor que por mi sentía Lo ha quemado, mueva, furor de su vida Te va a doler, te va a doler Cuando sientas que no tienes un querer Suerte y muerte, suerte y muerte Para aquellos hombres que huelan y hieren Costa Freire y Allison 100% michelista El Cholín y el Filín Abelargo, bla, bla, bla Suele, 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 suele Puede que llueve y no es mentira Y llora el cielo por mis heridas Dios mío, dame fuerza para resistir Este dolor que me quiero morir Te va a doler, te va a doler Cuando sientas que no tienes un querer Suerte y muerte, suerte y muerte Para aquellos hombres que huelan y hieren Tidito y el Marmera Y los chicos gavilanes 1000% michelista Esto lo hace la locura Y libre Súbele, volumen Súbele, súbele, súbele Suerte y muerte para los hombres Que son faltones, que son faltones Aquellos no se creen machistas Y no se ajustan los pantalones Ella para mí es mi traga Y no la supe valorar Tú sabes que estoy arrepentido Y no me quieres perdonar Suerte y muerte para los hombres Que son faltones, que son faltones Aquellos no se creen machistas Y no se ajustan los pantalones Te va a doler, te va a doler Te va a doler, te va a doler Cuando sientas que no tienes un querer Suerte y muerte, suerte y muerte Para aquellos hombres que huelan y hieren Suerte y muerte para los hombres Que son faltones, que son faltones Aquellos no se creen machistas Y no se ajustan los pantalones Ella para mí es mi traga Y no la supe valorar Tú sabes que estoy arrepentido Y no me quieres perdonar Suerte y muerte para los hombres Que son faltones, que son faltones Aquellos no se creen machistas Y no se ajustan los pantalones Lóna, 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 lóna